Hola que tal yo soy Clau Melocotón, me alegra estar de nuevo con ustedes y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a hablar de polvos de maquillaje polvos compactos, sueltos, polvos, polvos nacionales, polvos importados, polvos que consigues aquí y allá polvos que nos aplicamos todos los días, casi, no se bueno, les voy a dividir esto de los polvos en dos videos porque tengo bastantes bueno, el primer polvo del que voy a hablar es este polvo de Maybelline este polvo no lo compre aquí, este polvo lo compre en Argentina y la verdad es un polvo suelto venía con una brochita kabuki bastante brusca yo nunca había usado polvos de Maybelline creo que es el primer polvo que tuve de ellos y bueno, realmente pues no me gustó mucho es como muy momentáneo, ¿me entienden? es como que en tu piel, bueno ahora estoy hablando por pieles mixtas ojo, por mi piel no las secas, no porque no sea las chicas de piel seca yo siento que a la mayoría de las chicas de piel seca les sirve todo pero bueno, esto para pieles mixtas como la mía no funcionó, es un polvo que tú te lo pones y realmente está ahí media hora, una hora máximo y luego ya ves, empiezas a ver el brillo en la zona T y pues no sé, no es de mi agrado otro polvo del que quiero hablar es este polvo es de Essence es un polvo matificador y pues la verdad es completamente blanco blanco, blanco, blanco para quienes no lo hayan probado queda así entonces bueno, les cuento mi experiencia yo no lo cargo en el bolso para retocarme en la calle creo que lo uso más como para grabación y opacar un poco o no opacar, sino matificar un poco esos brillos que me salen mientras estoy con la luz prendida pues quiero contarles que me ha parecido muy bueno quizás en algunos videos ustedes me han visto un poco brillante yo no sé, trato de no fijarme mucho en eso pero es porque olvido ponérmelo o olvido retocar por ejemplo, hay días en los que grabo dos o tres videos y entre uno y otro hago pequeños cambios en el maquillaje pero olvido retocar sin embargo, las veces que he retocado que lo he usado ha sido como un aliado genial es muy bueno el polvo blanco matificante de Essence así que totalmente recomendado el siguiente polvo es el polvo de Dolce Vela no dulce, no, no, no Dolce Vela bueno, este polvo me gusta me gusta mucho para el día a día no para evento porque no es de alto cubrimiento es un polvo compacto y ya lo había mostrado en la reseña donde mostré lo que ellos me mandaron de regalo este es de regalo y realmente me gustó mucho el siguiente polvo es este polvito de Mass Factor el High Five y lo tengo como a medio uso no mentiras, ya se está acabando pensé que tenía más miren realmente lo tengo abandonado no lo volví a usar no es como el tipo de polvo que a mí me guste no sé, me siento muy empolvada pero llevándolo al blanco o no sé si es que no era mi tono me lo regalaron y no es un polvo malo es un polvo normal pero pues no es de mis favoritos y ahora vienen dos estrellas no les doy dos estrellas les doy a este le doy cuatro estrellas es este polvo de Bardot esta imagen es relativamente nueva es un polvo con filtro solar ceramidas y vitamina E es humectante y tiene una textura sedosa esto viene así con espejo viene con un papelito protector como todos donde te dice las características y este dice compacto humectante excelente cubrimiento suave textura filtro solar de bonita a sensacional con Bardot eso me parece lindo he de decirles que lo he usado poco pero poco me refiero a tres semanas todos los días para probarlo bien y para ver como me va y todo y me ha parecido fenomenal y algo a lo que no le creía realmente yo no creía en esto pero es un polvo cinco estrellas realmente te recomiendo que compres este polvo y esto no tiene nada que ver con que la marca me haya mandado porque no me ha mandado nada de hecho para la marca soy un ser invisible pero Smart Smart tiene un polvo excelente excelente ya mucho tiempo ya es el segundo polvo que tengo la segunda cajita la primera se me rompió como a medio uso y casi me da un infarto pero pues corrí y compré otra y tengo otra de repuesto y no me voy a desprender de este polvo nunca hagan de cuenta que este polvo es máxima cobertura y tengo por ejemplo una de mis amigas que fue la que me lo recomendó que ella se lo pone sin BB Cream sin base sin nada y parece que estuviera maquillada perfectamente maquillada con base y es únicamente el polvo Smart así que chicas corran si no he usado la base tengo muchas ganas de probarla sin embargo vi una reseña que está bastante regulimbis pero bueno hasta aquí llego con este video espero que les haya gustado y esperen el próximo video de polvos pues ahí nos estamos viendo besitos y abrazos que Dios bendiga este año y este mes para ustedes y pues recuerden abrirle la puerta de su corazón a Cristo chao chao